¡Oh! No sé con amigos, en San Martín ¡Eso! ¡Oh! No sé con amigos, en San Martín 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 ¡Oh, chinita! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, alasaito! ¡Bien, alasaito! ¡Bien, alasaito! ¡Bien, alasaito! ¡Bien, alasaito! ¡Bien, alasaito! Guilhermo Me dan ganas de bailar Oh querido Yo sabía que de noche Se iba a poner buena Que baila lindo la rubia 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 Música Y la morocha que no se queda atrás Música 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 Y se va a la noche, bailando chamabé, en las manos de Gantoncito se pide en su conjunto Y con esto nos estamos despidiendo Muchísimas gracias a todos, el cariño grandote es a todos Nos vemos el sábado 11, en el 45 Mi amigo Juliánito, si Dios quiere, el sábado Móvete chiquita, móvete Y con esto se va acabando nomás Quédate pronto a la costa abierta Gente linda de San Martín El cariño grandote es a todos ustedes Y a todas también Muchísimas gracias por el aguante Y a poquito nos estamos yendo Esto ha sido todo de Gantoncito se pide en su conjunto La última prendadita, dale Muchísimas gracias a los bailarines también Por bailar en toda la música que hacemos de Gantoncito se pide en su conjunto En el departamento Salabina, hacia todo el país Y se va, y se va, y se va, y se va, no es Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias San Martín, nos estamos viendo Y el aplauso para Gastón Cepeda